El ritmo de vida ha cambiado en la época moderna. Hace 50 años la gente no hablaba del estrés, mientras que hoy en día es un tema candente de conversación. Ahora los medios de comunicación nos ponen cada día ante nuestros ojos todas las cosas negativas que pasan en el mundo. Nuestras propias expectativas y lo que se espera de nosotros en el trabajo y también en casa han aumentado. Y todas esas cosas en realidad lo agravan y nos vuelven más vulnerables al estrés. Pero de lo que quizá no nos hemos dado cuenta es de que el estrés en sí mismo no es el problema. El estrés es una parte normal de la vida. Bueno, la única época en la que no tenemos estrés es justo antes y después del nacimiento. En fin, es la concepción para la muerte. El estrés en sí no es un problema, lo es nuestra reacción a las cosas. La reacción al estrés no es necesariamente malo. Incluso nos puede ayudar a seguir adelante bajo presión. Pero los efectos de un estrés crónico continuo, si no hacemos nada al respecto, pueden ser muy malos. El aumento de los sentidos que George experimentó en aquella situación de estrés es una parte habitual de la respuesta del ser humano ante situaciones en las que peligra su vida, llamadas a menudo respuesta de lucha, huida, parálisis. En una emergencia, los humanos reaccionamos tal como lo hemos hecho durante millones de años. Una vez que notamos la amenaza potencial, nuestro cerebro dispara una cadena de reacciones para asegurar nuestra supervivencia. Primero, activa el sistema nervioso simpático. El cerebro manda un mensaje eléctrico a través del sistema nervioso a las glándulas adrenales, las cuales inundan el cuerpo con adrenalina. Esto inicia la explosión a corto plazo de la energía necesaria para responder a la emergencia. Mientras el mensaje viaja a través de nuestro cuerpo, las pupilas se dilatan para aumentar el flujo de información, los músculos se tensan y nuestra respiración se hace más rápida y superficial para que aporte más oxígeno a la sangre. Los latidos del corazón aumentan la velocidad para que la sangre pueda circular cinco veces más deprisa y con más fuerza de lo que lo haría en estado normal. Los diminutos músculos circulares que rodean nuestras arterias se comprimen, la presión arterial aumenta y la sangre llega con mayor rapidez a los músculos implicados. Lo importante de todo eso es que es una reacción a corto plazo. Ya nos atropelle un autobús o escapemos. Si escapamos, el peligro desaparece y nuestro cuerpo regresa a un estado más estable. Obviamente esta respuesta ancestral sigue siendo útil cuando estamos a punto de que nos atropelle un coche. Pero no lo es tanto cuando es provocada por situaciones estresantes que no amenazan nuestra vida. Veámoslo ahora desde la inmediata amenaza de tengo una fecha límite, tengo que tener escrito este informe mañana por la mañana o perderé mi empleo y me siento totalmente bajo presión y con estrés. La respuesta al estrés está conectada directamente en nuestro sistema y en el mundo actual puede ser activada por todo tipo de cosas, a menudo más emocionales que físicas. No hay consecuencias físicas, pero si yo pienso que es una situación estresante, estoy diciendo a mi cuerpo, aquí hay una amenaza. Y mi cuerpo responde como si fuera una amenaza física, por lo que activa la respuesta de lucha y huida. ¡Apaga la luz! Nuestro cuerpo se inunda de adrenalina, tal como ha hecho durante millones de años, pero la respuesta física que estamos preparando ya no es una opción. El problema en el mundo moderno es que, ante la mayoría de las amenazas a las que nos enfrentamos ahora, las respuestas apropiadas no son las de lucha, huida o parálisis. Si estamos en una situación estresante en el trabajo y no nos gusta lo que nos dice nuestro jefe, ¿podemos levantarnos y salir corriendo? No lo creo. ¿Podemos luchar? ¿Podemos rebelarnos? No lo creo. Si nos quedamos paralizados, se preguntará qué demonios nos está pasando. Ahora, una de las cuestiones que tenemos entre manos es encontrar diferentes medios para afrontar el estrés y procesarlo. La respuesta al estrés es una realidad psicológica. Ignorarla no evitará que cause daños, pero no tiene por qué ser perjudicial. De hecho, podemos utilizarla para beneficio nuestro. Sin reparar en si lo que provoca es emocional o físico, nuestra experiencia en estrés sigue una curva previsible. Los atletas de éxito saben cómo manejarse en esa curva. Así pueden estar en la zona de máxima actuación en el momento apropiado. En un deporte de contacto como el rugby, puedes salir y estar muy acelerado y fallar tu primer par de placajes porque tratas de llegar demasiado rápido en vez de tranquilizarte y dejarte llevar. Por otro lado, si estás por debajo de tu zona, te pierdes la mitad del juego antes de que te des cuenta. Controlar la zona en la que estás es la clave para mantener tu actuación todo el tiempo. Si te exiges demasiado, puedes tener problemas rápidamente. Una forma de evitar esa caída es no permanecer en la zona de máxima actuación demasiado tiempo. Todos necesitamos descansar, recuperarnos y liberar el estrés de nuestro sistema. Así que lo importante es que en los lugares de trabajo las personas no tengan que mantener su actuación durante 8 o 10 horas al día, 5 o 6 días a la semana porque al final su actuación decaerá. Al estar esforzándose sin descanso, Sandra se había salido de la zona de máxima actuación, lo que en términos de estrés se llama la fase de resistencia. Ella seguía actuando, pero le costaba cada vez más y estaba empezando a sentir los efectos del estrés crónico. Cuando el estrés se convierte en algo demasiado fuerte para nosotros, desarrollamos una amplia gama de síntomas, los cuales están directamente relacionados con las hormonas y la fisiología subyacente de las que hemos hablado. Así que las personas que están incesantemente percibiendo amenazas en situaciones de estrés y que están asiduamente segregando adrenalina a su sistema tendrán una variedad de síntomas como resultado de ello. Y no es sólo la adrenalina lo que produce estos síntomas. Mientras estos cadetes de la marina compiten contra el tiempo para evitar que el barco se hunda, se liberan otras potentes hormonas para incrementar más sus oportunidades de supervivencia ante un peligro tan inminente. Una vez que la adrenalina entra a raudales, el cerebro activa nuestro sistema de mensajería hormonal. A través de un circuito diminuto es liberada una corriente de hormonas a la glándula pituitaria, la cual dispara la señal a la glándula adrenal para que libere todo un grupo de potentes hormonas del estrés, como el cortisol. Ellas cambian la forma en que trabaja nuestro cuerpo para soportar la acción de la adrenalina a corto plazo. Por lo que el modelo energético en el sistema inmune de estos cadetes está cambiando para hacer frente a la amenaza inminente de su supervivencia en un proyecto a largo plazo. Después de todo, ¿por qué utilizar energía para prevenir el cáncer cuando tu vida está en juego ahora mismo? Se han realizado varios experimentos por todo el mundo midiendo el impacto en el sistema inmune de estas poderosas hormonas del estrés. En América, los cuestionarios de estrés los rellenaban voluntarios a los que luego les rociaban la nariz con virus de la gripe. Las personas que se veían a sí mismas con un alto índice de estrés eran más propensas a coger la gripe, demostrando que su sistema inmune estaba afectado por el estrés. En Nueva Zelanda, continuaron las investigaciones usando a personas que eran operadas. Una semana antes de ser intervenidas quirúrgicamente de hernia, varias personas rellenaron un cuestionario sobre cómo calificaban el grado de estrés en su vida. Luego, en las primeras 24 horas después de la operación, se le recogió líquido de las heridas para analizarlo. Cuanto más estresada se sentía la persona antes de la operación, más baja era la concentración de células inmunes en la herida durante las siguientes 24 horas, mostrando que no sólo era susceptible a infecciones, sino que otras partes del sistema inmune involucrado en la curación de la herida también estaban afectadas por la percepción del estrés. Y el sistema inmune no es el único que puede estar afectado. Demasiadas hormonas del estrés circulando pueden afectarnos de muchas maneras. Desde un punto de vista evolutivo, no estamos diseñados para que esas potentes hormonas sean liberadas constantemente en nuestro cuerpo. Pero cuánto nos afecta y a qué partes dependerá del grado de estrés continuo que tengamos en ese momento y de nuestro particular punto débil. Para algunos, el eslabón débil de su salud puede ser el sistema cardiovascular, con un peligroso riesgo a un ataque al corazón. Para otros, será su sistema gastrointestinal, con una mayor probabilidad de úlcera de estómago. Y en otros, su vulnerabilidad tal vez sea psicoemocional, lo que puede llevarles a un estrés crónico o depresión. La clave de todo es, primero, reconocer cuándo estamos yendo hacia una situación de estrés poco saludable y, segundo, tener los medios para ocuparnos de ello. De algún modo, cuando estamos estresados nos afecta físicamente, por lo que el ejercicio regular es una buena manera de quemar esa energía. Digamos que, de hecho, nos quitamos el estrés y existen buenas pruebas de ello. El ejercicio tiene un efecto positivo a la hora de abordar los síntomas del estrés. El ejercicio puede ayudar, ya que las hormonas liberadas durante la primitiva respuesta de lucha, huida, paralización preparan nuestros cuerpos para una reacción física. Para muchos de nosotros, el ejercicio es el equivalente moderno más cercano que tenemos a huir ante un tigre de dientes de sable. Lo cual está muy bien si primero hemos sabido entender que estamos estresados.